Callejero Alberto Cortés Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros No pasar jamás Aunque fue de todos Nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle Que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro Y era la ternura Esa que perdemos cada día más Y era una metáfora de la aventura Que en el diccionario No se puede hallar Digo nuestro perro Porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero Y era el personaje Y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Y era nuestro barrio Y era nuestro barrio Como del paisaje El sereno el cura Y todo lo demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marchó Se bebió de golpe todas las estrellas Se quedó dormido Y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia Lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos En esta canción